así es compañeros en estudios metro tv el canal de la familia seguidores del corpus tv nos encontramos en la bella comunidad de el naranjal perteneciente al municipio de el corpus con parte de miembros del patronato entre otros entes que funcionan en esta comunidad nos encontramos con lo que es ahorita el presidente interino de este patronato de su nombre nombre es ronmel gómez cuáles son estos proyectos que ustedes han estado ejecutando como patronato de esta comunidad cuando tenemos una cantidad de proyectos pero vamos a empezar con el que tenemos a fondo y es el proyecto de lo que es el cercado de la escuela en más de 50 años la escuela está haciendo cercada con alambre de púa con madera y casi abierto comenzamos con este proyecto gestionando a través de las fuerzas vivas nos unimos patronatos fuerzas vivas y en función de eso fuimos fuimos cotizando y fuimos al mismo tiempo gestionando y hasta el día de hoy ya concluimos lo que es el cercado del en el mallado siempre ha habido un mal uso la gente entra sale por la hora que quieran en horas de la noche las personas de las aulas se quiebran ahora estamos ya sólo pendientes de los portones y algunos retoques del proyecto pero ya en su totalidad del mallado está terminado con respecto a los costos a los tanto de mano de obra como lo material quienes los ha estado colaborando cuando hemos tenido gestión gestiones del patronato este una de las empresas que más nos ha aportado la empresa melonera nos donó en materiales cabe decirlo en materiales el el tanto de 100 metros lineales todo lo que es material nosotros tuvimos que poner mano de obra calificada y no calificada también recibimos el apoyo del diputado giovanni martínez con 60 metros el cual si lo dio por completo él dio la mano de obra y yo el material también recibimos de parte de la municipalidad del corpo el tanto de un tramo de 30 metros concluido concluido en materiales en materiales nosotros tuvimos mano de obra calificada y no calificada en respecto a la mano de obra como se ha organizado o dividido entre la comunidad centro educativo si hemos participado muchos muchos en cuanto al centro educativo los padres de familia han aportado un día de trabajo pero él ha sido tanto el trabajo que se terminó el día de trabajo de cada más de cada padre de familia y hemos tenido que hacer actividades hemos tenido que doble doblar esfuerzo aportar de nuestra bolsa para pagar para pagar mozo para terminar el proyecto porque nuestra meta es terminar entonces estamos terminando no nos contamos también con otra parte de la del patronato de su nombre mi nombre es rosa que metina ruiz y soy la secretaria del patronato estarle dando estos frutos a la comunidad que son para el desarrollo me siento bastante orgullosa de el proyecto de la lo que es la parte perimetral acerca perimetral de la escuela porque es un sueño que tenía de la comunidad de la comunidad me siento orgullosa de sentir que siempre se hacen de servir a mi comunidad para andar con mis compañeros para gestionar estos proyectos miren los frutos como padres de familia como docentes y alumnos ya se van a sentir más recordado con esta cerca perimetral sí también el personal docente ha aportado también el profesor el director también ha aportado también ha andado con nosotros moviendo piezas para que este proyecto sea una realidad con el alcalde de iguares también nos donó 30 metros y en material siempre nosotros viendo cómo pagamos mano de obra calificada y siempre los padres de familia de que tienen niños algunos y parte de la sociedad civil también ha aportado tenemos otra también de las palabras miembros que nos va a mencionar su nombre y carlos me llamo carletura martínez soy de hoy es diferente de la caja rural unida al progreso que han dado apoyando al al patronato para terminar los proyectos también es un proyecto bastante grande tanto económicamente como lo de la mano de obra exactamente bastante y el pozo y el puente que se mira también esfuerzo del patronato y las fuerzas vivas como mira este proyecto ya concluido que va a ser beneficio tanto de toda la comunidad claro se mira que una seguridad más a los niños para los que no había ninguna seguridad y ahora que el proyecto estaba ya hecho y tienen los portones hay más seguridad para los niños